Con esta tortilla vamos a preparar un burrote de carne con chile, que yo creo que va a alcanzar para unas tres personas o cuatro. Está muy grandota la tortilla. A ver, vamos a ver cómo lo hace. Vamos a pasar a la cocina. Ok, hay que usar la tortillota, miren. Aquí vamos a preparar el burrote de carne con chile. Que este está disponible cuando vengan aquí, ¿no, Mari? Sí, sí, sí. Así es como lo hacen, miren qué rico. Está aprobado un pancho. Está queriendo probar don Pancho el burrito. ¿Qué es lo que le ponen, Mari? Es carne con chile preparada nada más. Pues cada quien prepara diferente la carne con chile, ¿no? Este es el chile licuado con ajo, tantito orégano, guisado con un poquito de espesura. Y la carne, carne de res, de la que yo mato, ¿no? De la que yo mato. Era lo que iba a preguntar. Ajá, sí, sí. ¿Toda la carne que se utiliza? Toda la carne que utilizo. De hecho, el día que vino el señor este a comer quesavirria. Por eso no la tenía, porque no había matado y no tenía carne. Ah, ok. No me gusta hacer el burro redondo porque siento que la tortilla queda mucha tortilla sin dorar y me gusta que el burro esté doradito. De aquí lo paso al comar. Qué grandote, mira. Casi el tamaño del comar. Pues ya vimos ahorita cómo se hizo la tortilla esta, mira aquí están los frijoles, barbacoa, esta es la cabeza en caldo, que ahorita se la vamos a presentar en un platito para que la vean. Este es el chorizo que también preparamos aquí. Y también tengo machaca, la machaca que también la preparo allá. Todo es de, el chorizo es de puerco, de los que yo mato, la machaca, todo es derivado de los animales que matamos acá en la casa. Más rico, de campo, no tiene químicos. Entonces si uno viene aquí, quiere un burro con machaca, con carne, con chile. Sí. Ya las tortillas son las que son aquí en casa también. Así es, las tortillas. De este, y como te digo, me gusta que el burro esté doradito porque no lo comes así como sopudito, así, ¿no? Ahí queda dorada la tortilla y es mucho más rico. Se sirve con una verdurita y una salsa roja. Ah, ok. A ver cómo va el burro. Yo creo que hasta allá se quemó. No, no, es más bueno, sí. Así está doradito, ¿no? Qué rico. Ya me estoy saboreando. Está el burro de tortillas. Es igual. Aquí ya vamos a sacar el burro. El burro. Se va a pasar. No cabe ni en el plato. Lo vamos a partir para... que quepa en el plato al burro también le pongo una ensaladita que es la tradicional como se llama pico de gallo le dicen también le pongo una salsita por un lado ya si la gente quiere frijoles pues le ponemos frijoles pero el plato así lo servimos para que pruebe don Pancho el burro si a ver vamos a cortarlo para que lo pruebe en un platito a ver Panchito pruebe el burrito, el burrote que acaban de hacer aquí en el rincón de la Nere en Mátate Sonora dos bolas de tortilla se hizo este burro que fue partido ya dividido y un panche que lo voy a probar mmm panche bueno